Muchachos, ¿qué les pasa que a los dos cabezas y bajos? Invaders que vendimos los campeonatos en pareja. Las torreas se pierden y se ganan. ¿Cometieron un error? Ese error no lo vuelven a cometer. ¿Ok? Mira quién acaba de llegar, Orlando Toledo. Sí, para todos aquellos que hay que refrescarles la memoria, pues mira, sí, mi nombre es Orlando Toledo. Y mira dónde acabo de llegar, a la WWC. Para todos aquellos que están con la boca todavía abierta, estoy aquí en la WWC. De ahora en adelante voy a exigir respeto en esta compañía. Y voy a empezar por ustedes. Si ustedes, los fanáticos, de ahora en adelante, a cualquier cancha que yo llegue, a cualquier lugar que yo llegue aquí en Puerto Rico, en el mundo entero, cuando mencionen el nombre de Orlando Toledo, se van a levantar y me van a aplaudir. No me odien por como soy. Ódienme, porque simplemente soy mejor que todos ustedes. El Invader no nos dijo, un rayo no cae dos veces en el mismo lugar. Eh, Jovica. Mira, la razón de mi visita es porque yo quiero una oportunidad por el campeonato universal. Así que mírame lo que tú haces. Mira, 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 muchachos, ¿qué te pasa a ti? Yo no puedo creer que eso, que tú llegaste aquí, hablar conmigo, una lucha por campeonato. La lucha por el campeonato universal. Pero tú tenías que ganar extra. ¿Pero cómo que no? Y tú, tú no ganaste a la lucha. Sí, tú tienes toda la razón. Claro que sí. No le ganaste a la lucha. ¿Pero por qué fue? Porque Rey González se metió. Y eso, eso hace esa lucha nula. Rey. Tú sabes muy bien de lucha libre. Y eso hace esa lucha nula. Tú me diste Rey González. Rey. Haygan. No, no, no. Yo tengo algo muy bonito para ti. ¿Sabes qué yo voy a hacer? Que me se ocurrió algo bien interesante. Yo creo que todos los fanáticos van a degustar eso. ¿Qué tienen? Bueno. Oye, para empezar por el campeonato universal. Próximo sábado, en Pim Cestero de Bayamón, vamos a tener una lucha. Tú contra Rey González. Y quien gana esta lucha, va a tener chance ir por campeonato universal. Mira, yo vi que salga. Y gana esta lucha, no se olvida. Tú y Rey González. Esto es que yo va a hacer. La última vez que yo me enfrenté a Rey, no le gané por compasión porque le levantaba la cabeza. Esta vez cuando me enfrenté con él, le voy a dar una soberana paliza y voy a ganar mi oportunidad por el campeonato universal. Eso tú lo puedes escribirle en piedra. Te deseo mucha suerte. Te deseo. And we'll die today And we'll die Chiquistarianos unidos, mira que clase de individuos a la verdad Que hay personas que se prestan para este tipo de actos Mientras tanto Chiquistar aguarda por el monstruo La máquina, y no es Abdullah, es el huracán Castillo En su regreso al Consejo Mundial Ahí lo vemos con su flamante bata El público, pero ¿qué es esto? Estamos esperando al mago de la maldad El wizard Quedé un momento, pero espera Fanático, un momento, porque acabo de llegar ¿Qué hace usted aquí? Le acabo de faltar el respeto Al señor Visto Jovica Iniciando este programa Ninguna falta de respeto, yo simplemente Estoy reclamando por lo que yo tengo derecho Por una oportunidad, por el campeonato universal Y del wizard no te preocupes No te preocupes, ese no es tu problema A ver, el wizard yo le di la tarde libre Paga con todos los beneficios que yo le puedo dar Monetariamente Bueno, pues sabemos que ya Fanáticos, el wizard no va a estar aquí Ya será que aparentemente Le acaban de dar la tarde libre Vemos ahí a... Quizás hace lo que yo diga O sea, somos hermanos O sea, usted se lleva bien conmigo Bueno, me imagino De tal palo, tal astilla Claro Vemos aquí a... El huracán Castillo Que era su amigo Ya no su amigo, ¿verdad? Parece que ya ustedes no... Lo que pasa es que yo, gracias a Dios Pude abrir los ojos a tiempo Y estoy en el camino correcto Donde tengo que estar Tiene que estar aprovechando Inmediatamente la oportunidad Que tuvo De forma ilegal Para castigar al huracán Castillo Usted sabe que lo está haciendo De forma ilegal Bueno, no Lo que pasa es que No hay peor ciego Del que no quiere a ver Durán Y lo que está haciendo aquí Chiquistar Simplemente dándole unos golpes Recios Como él siempre lo acaba de hacer Y de hecho Sigue siendo mi asesor Dentro de la lucha libre profesional ¡Wow! Unas patadas voladoras Que llevan ahora Chiquistar Fuera del cuadrilátero Está aturdido Y busca el huracán Impulso Y a volar De verdad que... Mira eso Mira que agilidad Yo tengo que reconocer Que todavía huracán Castillo Tiene una buena condición física Pero no tiene La capacidad de recuperarse Vamos a ver Rápidamente como lo hace Chiquistar Mira en cámara lenta A volar Una plancha espectacular Que solamente La hacen los mexicanos Y el monstruo Huracán Castillo ¿Y por qué razón Él tiene que agreder aquí A Samurai El guard de espaldas De Chiquistar No hay ningún sentido No hay ninguna razón El por qué Huracán Castillo Está haciendo eso Lo que pasa es que... Bueno que usted empezó Este programa mal Vino aquí a interrumpir No, no Yo no empecé Yo no empecé Este programa Yo empecé Este programa Con el pie derecho O sea Yo vine aquí A realzar A realzar El desempeño Dentro de la narración Del Consejo Mundial De Lucha Ay, Dios mío Pero ahí vemos a Chiquistar ¿Quién le cree Que le pueda extender la mano? Pero lo que pasa Es que Chiquistar Es todo un caballero Y lo estamos viendo ahí Pero Chiquistar No digas Pues claro que sí ¿Cómo tú vas a dejar A un caballero A un todo un atleto Un deportista Con la mano así tendida? Eso no es de hombre Chiquistar es una persona Eso no es de hombre A ver Y mira lo que está haciendo Es que no confía en él Ya el público Conoce cómo es Chiquistar Y usted sabe Que nadie puede darle La oportunidad Nadie Por eso es que yo Dentro del Consejo Mundial De Lucha No le doy Paya ni paso a nadie O sea Hago lo que tengo que hacer Cuando lo tengo que hacer Bueno Hay un lazo vaquero Que derriba El monstruo A Chiquistar Que está pasando La amargura De su vida Está trambaleando Ahora mismo Lo que está tratando De recuperarse El ritmo cardíaco Y de hecho Te quiero decir A ver La oportunidad Por el Campeonato Universal Me la voy a ganar Bueno esto Le voy a ganar A Rey González Que de hecho No le quise ganar Pero no le quise Lo perdoné literalmente Y voy a ser Su próximo Campeón Universal Tengan eso muy presente Bueno Palabras con luz De De Precios Juan Gilbert Claro que sí He estado mirando ahora Al huracán Castillo Con un candado Bien aplicado Al brazo Del rey De la lucha libre Chiquistar A momento que aprovechamos Para enviarle un saludo A nuestros amigos De Pizzería Joel Que esto está En la avenida Principal Del barrio Mameyal En Dorado Tiene Señor mire El barrio Mameyal Ese barrio le molesta Señor Pero lo que pasa Es que lo que ahí viven Son gente No 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 Ahí vive Joel La pizzería Joel Que tiene calzones Pizza Almuerzos Platos a la carta Hamburger De los mejores Chuletas Cancan Delivery Es gratis Llame al 414-8176 Pizzería Joel Barrio Machuchal En Dorado Y ese barrio Machuchal Ahí vive alguien Que usted conoce Lo que pasa Es que tenemos Que tiene que enfocarte En la acción Que está Cuando Chiquistar Se lo está llevando Legalmente En un paquete Pero como va a ser Legalmente Y legalmente Se lo llevó Se lo lleva nuevamente En el lanzo Y domina ahora El huracán Debí decir Barrio Mameyal Y dije Machuchal Mameyal en Dorado Hazlo bien Que pasa Lo que pasa Es que aquí Este El escritor Es que estaba Bueno yo lo que Yo lo que entiendo Es que Yo lo que no entiendo Es porque el gemelo Valga No está haciendo su trabajo Y ese candado Al brazo Es un candado Completamente Ilegal No señor Los árbitros En el consejo mundial Son unos árbitros Orientados Experimentados Toman seminarios Hacen mucha Tomarán seminarios Pero no hacen su trabajo Cuando tienen que ejecutar No lo hacen No como de Persona Gilbert Que va a ejecutar Su oportunidad Por el campeonato universal Cuando yo le gane Simplemente a Rey González Porque eso es lo que va a suceder Puede escribirlo en piedra Hoy mismo Que va a suceder Increíble Pero narra la acción Que está sucediendo Lo que pasa es que Usted no me permite Narrar la acción señor Tienes que narrar No hay por ciego Que usted no quiere ver Tienes que narrar La acción Que está pasando Lo ilegal Que está haciendo ¿Dónde está Wizard? ¿Dónde está Wizard? A ti no te importa Dónde está Wizard Bueno dominado Un golpe recio Ahí ahora logra Zafarse de esa llave Un tacle que derriba El Rey de la Lucha Libre Chiquistar Pasa sobre él Busca impulso en las cuerdas Y trata de darle un lance Pero mire El huracán Dominando Y un lazo Que aprovechamos el momento Para hacer Una pausa Y en breve Continuamos con más De esta emoción Luego de la pausa El sensacional Carlitos Pide la palabra En las superestrellas De la Lucha Libre WWC se complace En presentar El super evento La Hora de la Verdad Sábado 4 de febrero A las 8 y 35 En la cancha José Pepín Cestero De Bayamón Tus superestrellas Favoritas Demostrando quién es quién En el cuadrilátero De WWC La primera empresa De lucha libre De Puerto Rico La Hora de la Verdad Boletos adelantados En las tintas Banky Shops De Plaza del Sol Y Plaza Rion De Bayamón Y Cobra Music Center Plaza del Mercado Río Fiebras Para el like A WWC Página Oficial En Facebook Y síganos En WWC PR En Twitter Te invitan